Solo Rojas es una de esas generaleñas que siempre se recordarán por su gran talento en los deportes. Ella practica el tenis de mesa y en su momento fue gran figura de Pérez Ledón en el fútbol sala. Ella estuvo hace unos días en los 17º Juegos Universitarios de Centroamérica y el Caribe en Colombia con la Universidad Nacional, donde obtuvo buenos resultados. Nos fue súper bien, gracias a Dios. Ganamos el segundo lugar en femenino y masculino a nivel general. Aunque le gusta el fútbol sala, ahora se enfoca en el tenis de mesa. Sí, porque comenzó yo ahora más que todo con el tenis de mesa de la U, entonces he estado como más dedicándome al tenis de mesa. Desde la época escolar comenzó el amor por el tenis de mesa y por los deportes en general. La escuela siempre me gustó meterme en todo, me metía en atletismo, en salto largo, fútbol, fútbol sala, en todo. Y así poco a poco fui, bueno, en tenis de mesa. Mi historia empezó que el entrenador de acá, de Pérez de León, y empecé ahí como a dar ejemplos y me escogió a mí por casualidad. Y damas ahí ya leí, es un ejemplo, y él ocupaba llenar campos para Juegos Nacionales, porque había muchos hombres, pero muy pocas mujeres. Entonces nos metió a mí y a dos compañeras más. Y empezamos a entrenar. Tres meses teníamos nada más para entrenar para ir a Juegos Nacionales. Y con tres meses yo fui y gané oro. Entonces ahí me quedé. Luego también apareció el encanto por el fútbol sala. Bueno, yo siempre, desde que estaba en la escuela me gustaba, siempre quería jugar, pero no, o sea, no les gustaba mucho como que yo jugara a Fútbol Sala o así, entonces casi nunca. Y como encontré, sí, yo estaba en sexto de la escuela cuando encontré mi deporte, por decirlo así. Entonces me dediqué solo a eso. Ya después quise ir a Juegos Nacionales, mis últimos juegos que podía participar. Quise ir con Fútbol Sala y así fue cuando ya empecé. Y ese amor por los deportes lo llevó también a los estudios. Yo estoy estudiando Educación Física porque es lo que siempre me ha gustado, todos los deportes. Entonces siento que sí, fue una buena lección. Sol, una generaleña amante de los deportes, hoy estudia en la Universidad Nacional en Heredia, pero siempre llevando en el corazón a su amado Pérez Celedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!